Hola. Os enseño cómo tener un gadget para monitorizar vuestro espacio de almacenamiento. Vamos al grano, como de costumbre. Dejo enlace en descripción. Compatible con todos los Windows desde el XP. Es solo en inglés, pero es tan fácil que se entiende en todos los idiomas. Y muy gratis, por supuesto. No hace falta instalar nada, hay versión portable. Ocupa nada, 2 megas y poco más. Start Download. Esperamos 5 segundos y lo tenemos ya descargado. Lo buscamos. Como está comprimido, botón derecho y extraer. Doble clic para abrir. Ya lo vemos. Con el botón derecho accedemos a las opciones. Usa Settings para personalizar el fondo y la fuente. Puedes poner la ventana transparente. Puedes poner que siempre se quede en primer plano para que el gadgets no se oculte ante nada. Para salir, exit, logiamente. No olvide apoyarme con un me gusta. Gracias muchas. Hasta la próxima. Hasta la próxima.